de un periodista, además de corredor y de paso pues habla de fútbol y bueno lo tenemos ya en línea. Justamente Carlos siempre nos auxilia para entender cómo va a ser ese encuentro de esta noche a las 5, de esta tarde a las 5, ¿verdad? Y que vamos a poder ver en vivo y en directo todos los venezolanos. Después de este juego con, bueno, del jueves con Brasil, quedamos como eso, tengo fe. Así que Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Graciela? Qué gusto estar en tu programa a esta hora y bueno, con un sol abrazador en Maturín a esta hora, ya perfilándonos a lo que va a ser ese partido a las 5 en punto de la tarde de Venezuela recibiendo aquí en este escenario a Chile, ¿no? Sí, señor. Realmente con una ciudad que se decretó no laborable, el gobernador decretó no laborable este día aquí en Maturín y bueno, la gente realmente abocada a apoyar a la selección hoy aquí en este escenario. Claro, me imagino. No, bueno, es que los triunfos han sido allí, entonces pues todo el mundo está como loco. Bueno, también en Brasil obviamente, pero eso hace que la gente, bueno, recupere la fe un poco. ¿Cómo estás viendo el panorama, Carlos? Después de esta victoria el jueves pasado, rompiendo los venezolanos la cadena de 15 victorias de Brasil, pues imagínate, Bello hizo esa chilena, quedamos locos, ¿no? Con un empate de uno a uno a Brasil, imagínate lo que eso significa. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación luego de eso? A ver. Bueno, las expectativas son elevadas, ¿no? Y motivos hay, justamente por como quizás más allá del resultado, la forma como se terminó empatando ese partido contra Brasil, un equipo con mucha actitud que encajó un gol y fue capaz de responder, de jugar y de salir al ataque justamente en el momento necesario para empatar el partido, ¿no? Fue un encuentro de los quizás mejor jugados por Venezuela en los últimos tiempos y eso, pues la gente se ha ilusionado a partir de ahí y pretende que hoy también la presentación sea justo para llevarse los tres puntos contra Chile, que es un rival directo en la tabla. De hecho, en este momento ambas selecciones tienen cuatro puntos, Venezuela tiene mejor taberaje, es un rival directo Chile en esa pugna por la clasificación al mundial y por eso es que en condición de local Venezuela no debería extraviar puntos y se espera pues que hoy Venezuela pudiera alcanzar una victoria, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere, lo que se espera justamente para tratar de llegar aquí a noviembre con siete puntos que colocaría a Venezuela en una posición muy ventajosa en la tabla con respecto a selecciones como Argentina y Brasil que están en otro estrato, son equipos que prácticamente tienen su clasificación asegurada al mundial y pues Venezuela estaría en ese grupo de equipos que tratarían de aprovechar el cuarto, el quinto lugar, ¿no? Y quedar con siete puntos indica que estaríamos por encima de lo esperado de aquí a noviembre, que es la próxima fecha y bueno, hay expectativas, hay motivos, el equipo está jugando bien, hay mucha mesura sobre todo dentro de la selección, más allá del empate y lo celebrado que fue, el jugador pues ya olvidó ese empate y ahora se enfoca justamente en alcanzar una victoria aquí, ¿no? Contra una selección de Chile que llega con algunas bajas importantes, cuatro futbolistas titulares no van a estar en la presentación en esta tarde, sin embargo es un equipo que históricamente le ha hecho mucho daño a Venezuela. Eso te iba a decir, hay antecedentes, hay antecedentes allí que nos han dolido a los venezolanos, a ver, ¿cómo se mueve eso allí con esto? El más inmediato de la eliminatoria pasada pues fue una victoria de Venezuela en Caracas, ¿no? Justo cuando se jugaba sin público por el tema pandemia, Venezuela logró quitarse ese yugo eterno que tenía Chile cada vez que visitaba territorio nacional, es un equipo que en Pueblo Nuevo, en Puerto La Cruz, se llevó victorias en momentos cruciales donde Venezuela estaba en muy buen momento, ¿no? Hoy se tratará de no repetir una decisión similar a aquella, ¿no? Sí, porque, bueno, quedamos todos como golpeados en esa oportunidad, pero entiendo que Chile viene de derrotar 2 a 0 a Perú, Carlos. Sí, su primera victoria en la eliminatoria, como te digo, tiene la misma cantidad de puntos que Venezuela, producto de una victoria, un empate y una derrota, es el mismo, en este caso, los mismos números que tiene Venezuela, sin embargo, el gol a veraje le da una pequeña ventaja a Venezuela en la tabla de posición, ¿no? Hoy, en este momento, antes de que comience la fecha número 4 de la eliminatoria, Venezuela está en puestos de clasificación mundialista y la idea es que no se salga de ahí, de ahí hasta que lleguemos al tramo final. Esto es una ruta muy larga, son dos años de competencia. Cuando finalice la fecha número 6 en noviembre, Venezuela no va a volver a jugar otro partido, sino hasta septiembre del año 2024. Así que será muy bonito que podamos pasar más de seis meses en posición de clasificación al mundial, y eso depende mucho de lo que pueda aprovechar Venezuela acá. La media de lo que se entiende en el fútbol, en Sudamérica, es tratar de no dejar escapar puntos en condición de local y arañar algo fuera. Cuando eso se logra, cuando esa media se obtiene, pues las esperanzas son bastante elevadas. Venezuela nunca ha ido a un mundial y por eso, pues, tiene que aprovechar todos los buenos momentos que tenga el equipo nacional. No, y creer en nosotros, como decía Fernando Batista, el seleccionador. Hay que creer, hay que creer, bueno, muy bien, believe, como dice Cher. Oye, Carlos, bien pendiente, de verdad, de esto ya. Sí, exactamente, eso es lo que hay que hacer. Sí, eso es lo que hay que hacer, creer, tener esperanza. Eso es lo último que se pierde, Carlos, en todo deporte. Uno siempre tiene que tener su llamita ahí encendida. Así que, bueno, anda que tienes que estar apurado. Entonces, un gran beso y abrazo, y bueno, nada, ya sabes, estaremos atentos a ver qué ocurre esta noche. Ok, un abrazo, querido. Perfecto, gran abrazo. Igualmente, Carlos Domínguez, bueno, amigo del circuito de éxitos, es narrador de fútbol, bueno, además es deportista, es corredor. Conversamos con él a propósito de este juego a las 5 de la tarde, ya saben, en Maturín, vamos a poder verlo y chequearlo, con la selección de Chile, con la cual, bueno, hay antecedentes, ustedes saben, dolorosos. Así que vamos a nosotros a colocar un poco de...